En el municipio de Cartago, al interior de una vivienda ubicada en la urbanización Los Ángeles, fue ultimado a tiros por desconocidos un hombre de 30 años de edad quien pudo ser identificado como John César Bustamante Guerrero. Los antisociales presuntamente ingresaron a la vivienda y le propinaron varios disparos a Bustamante Guerrero en diferentes partes del cuerpo para dejarlo tendido sin signos vitales. Según las autoridades de este municipio del norte del valle, los móviles y autores son materia de investigación. En el municipio de Sevilla fue asesinado un hombre de 31 años de edad quien fue identificado como Jonathan Alexander Castrillón. El hecho de sangre tuvo lugar sobre la carrera 41 con calle 65 del barrio Inmaculada. Hasta allí llegó personal de la Sijín de la Policía Judicial para realizar la inspección técnica a la víctima, a quien desconocidos le ocasionaron varias heridas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Según se ha podido establecer, la víctima de este hecho tenía antecedentes judiciales y las autoridades investigan los móviles y los autores materiales e intelectuales de este crimen.